Señales para identificar un cambio hormonal A veces no nos encontramos del todo bien físico-anímicamente y no somos capaces de identificar lo que nos pasa. En el caso de las mujeres, estos cambios se pueden deber a desajustes hormonales provocados por la interrupción en la producción de algunas de ellas. A continuación te damos unos ejemplos. 2. Señales para identificar un cambio hormonal. 1. Insomnio. 2. Insomnio. El insomnio puede desencadenar múltiples problemas, por eso tienes que dormir bien. Este desajuste puede estar causado por un nivel bajo de progesterona que es un relajante natural. Por eso los cambios en esta hormona pueden hacer que duermas mucho peor. Por ejemplo, esta hormona baja mucho durante el embarazo. 2. Acné. Si no sueles tener ni acné ni puntos negros si en poco tiempo empiezas a tener muchos, esto puede ser causado por un cambio hormonal repentino. 3. Por ejemplo, los niveles bajos de andrógenos hacen que salga acné por el cuerpo, como pasa durante la adolescencia. 3. 3. Jaqueca. A menudo la jaqueca puede estar causada por el estrés, la falta de sueño u otra enfermedad crónica. 4. Pero hay que prestar especial cuidado a estos dolores o a los cambios de humor ya que también puede ser por carencia de estrógenos, que son una hormona que tienen las mujeres y se producen los ovarios. Es la encargada de controlar todos los procesos metabólicos en el cerebro y la médula espina. 4. Sudoración. 5. Las hormonas son encargadas de controlar la temperatura corporal, por lo que si hay algún tipo de desequilibrio en estas, puede subir tu temperatura y sudar o incluso tener fiebre. 5. Estos síntomas son comunes después de la menopausia. 5. Cambio de peso. Si estás a dieta, comes poco y aún así aumentas de peso, puede ser que tengas ciertas hormonas alteradas, y que tu cuerpo esté manteniendo la grasa y perdiendo masa muscular. 6. Los niveles altos de estrógeno, cortisol o insulina, junto a un nivel bajo de testosterona pueden llegar a provocar que la barriga se hinche. 6. De la misma manera, un nivel bajo de hormonas tiroideas puede ralentizar el metabolismo y hacer que suba de peso. 6. Fatiga. 7. Todo el mundo se siente cansado con fatiga de vez en cuando, el problema es que te sientas así siempre, aún descansando y sin razón aparente. 7. Tienes que vigilar esas señales ya que el cansancio sin motivo puede ser causa de un desajuste hormonal provocado por el tiroides. 7. Caída de cabello. Hay épocas en las que se cae más el cabello y es natural, pero si la caída es excesiva puede estar provocada por algunas hormonas como la del tiroides, la insulina o la testosterona, que es la que hace que los hombres sean por lo general más grandes y velludos. 8. Pero en las mujeres pasa lo contrario y tienden a perder el pelo, pues esta hormona tiende a destruir los folículos capilares. 8. Ataques de hambre. Las hormonas a menudo se encargan de nuestro apetito, por eso un desequilibrio en ellas puede conducir a un ataque de hambre. 9. Dichas hormonas son la leptina y la grelina, la primera es la encargada de hacer que tengamos menos hambre cuando ya hemos comido y la segunda hace que sepamos cuándo tenemos que comer. 9. Los problemas digestivos se pueden deber a los nervios, y uno de los motivos es la hormona del estrés. 10. También un alto nivel de estrógeno puede hacer que la microflora del intestino se vea alterada. 10. Muchas personas probablemente se encontraban en una situación en la que tenían algunos problemas estomacales porque se sentían nerviosos por algo. 10. Tal efecto es causado por una gran liberación hormonal debido al estrés. 10. De igual manera los niveles altos de hormonas en los ovarios pueden provocar convulsiones y dolores de barriga. 10. Pérdida de memoria. 11. Si te olvidas de muchas cosas e incluso te cuesta concentrarte puede deberse a distintos factores, pero entre ellos tenemos el desequilibrio hormonal debido a bajos niveles de cortisol y estrógeno. 11. ¿Qué te han parecido estas señales? ¿Has sentido alguna de ellas?. 11. 12. 14. 15. 15. 15. 15.